Bienvenidos a Get Ready With Us Hoy el color es rosa con negro Y vamos para el segundo día de entrevistas Aquí en México Escogí ese top corsé Con pink y black Que se va a hacer muy pink Ese y ese jacket Matching Para hacer el black Para el black tengo esta chaqueta Motociclista, motomami Y una falda motomami Vamos a poner un topcito De color Y la boina Extrañaba la boina Bueno, es complicado la cosa Un top Siempre están ahí No rice Me gusta Con el A con la ala No sé por qué me gustan mucho los corset Tengo un corset negro Este leather pink pants Y una chaqueta leather porque hace frío Aquí en México Hace frío ¿Quieren que le desfilemos? Y con ustedes Miss Cuba ¡Wow! 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 Miss Colombia ¡Wow! La parda Cheque Agachina ¡Brasil! ¡Oh my God! ¡El pelo todo! Así La sexy Puerto Rican República Dominicana ¡Wow! 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 Y este es el resultado La sexy mami en 2022 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Chao!